Para saber... ¿Dónde se quedan las enfermeras? Está muy bonita. Bueno, toda la hacienda es preciosa. Lástima que el dueño sea un hombre tan difícil. Señorita. Él es mi patrón. Lo sé. Pero a ti te trata bien. El patrón es el que manda aquí. Y en todo San Gabriel. ¿Y también en el pueblo? Casi todo ahí es de él. Con permiso. Ten, ¿te las traje por cerrarme del patrón? Gracias. Están muy bonitas. ¿Cómo te llamas? Margarita. Pero el patrón me dice Márgaro. Y como tú vas a vivir aquí, yo no voy a tener miedo. Todavía no sé si me voy a quedar. Por favor, no te vayas. No me dejes solo. Margarito. ¿Qué? Yo me tengo que ir. Cierra ya. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Por favor, adelante. Buenas tardes. Soy María. La encargada de la Casa Grande. Mucho gusto. Ana Paula. ¿Necesita algo? ¿Tiene hambre? Nada. Muchas gracias. Estoy bien así. Nosotros cenamos en la cocina a las ocho. Gracias. Pero no voy a cenar. No tengo hambre. Como usted diga. Bienvenida, Paula. Cuéntame sobre esta enfermera. ¿Paula? Sí, sí. Así se llama. Paula. La conocí en Tux la hora que fui. Me pareció una buena muchacha. Hija de familia. Revisé sus referencias en el hospital donde hizo sus prácticas. Y pienso que está muy bien. ¿Quieres ver sus calificaciones? No, no, no. Están excelentes. No se falta. Veras, no se falta. Esta enfermera me simpatiza. ¿En serio? Después de lo que te dijo, pensé que no la ibas a querer en la hacienda. No, al contrario. Esta muchacha fue capaz de enfrentarme. Y con mucho valor. Mucho valor. ¿Sabes? Me gustó que hiciera algo que nadie hace. Todos aquí agachan la cabeza en cuanto digo algo. Así que espero que la convenzas de que se quede. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Quién gritó así, María? No te asustes. Debes ser patrón. Rogelio tiene pesadillas bien seguido. ¿Pesadillas? Sí, sí. A cada rato sueña con el accidente que lo dejó así. Y se pone muy mal. Yo voy a verlo. Señor, ¿puedo ayudarle en algo? Sí, rame agua. Aquí está. Está empapado en sudor. Le voy a tomar la temperatura. Voy por mi botequina. No. No, no tengo fiebre. De cuando en cuando tengo estos sueños. Le dijo uno, ¿no? Debes de burlarte de mí porque a pesar de ser tan fuerte, no logro controlar estas malditas pesadillas. Tal vez si fuera más amable descansaría mejor. ¿En verdad lo crees? Inténtelo. No pierda nada. A los amables y a los débiles nunca les va bien. ¿Y usted siente que le va muy bien con esa amargura que tiene? La vida lo va endureciendo a uno. ¿Ya tendrás oportunidad de comprobarlo? No estoy de acuerdo. Pienso que todo en la vida es cuestión de actitud. Sí. Ya veo que tu actitud es positiva. Ya estás aquí cumpliendo con tu trabajo de enfermera. ¿No? Llegué a pensar que tu miedo era más grande que tus ganas de salir adelante. Pues sí, tengo mucha necesidad de salir adelante y de ayudar a mi familia. Así que al menos tengo que intentarlo. Bien. Será lo mejor. ¿Para usted o para mí? Para los dos. Yo tendré quien me asista. Y tú un trabajo bien pagado. Bueno, los dos saldremos beneficiados. Bueno,